Tenemos la presencia del ingeniero Gino. El ingeniero Gino es ingeniero de higiene y seguridad industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es miembro del Comité de Higiene Ocupacional y Ergonomía del capítulo de Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial del Colegio de Ingenieros del Perú. Es socio fundador y gerente general de Sagura SAC. Responsable de Higiene Ocupacional y Ergonomía en Sagura SAC. Tiene maestría en Administración de Empresas. Un MBA experto en Ergonomía Física. Tiene 10 años de experiencia en gestión y ejecución de proyectos en Higiene Ocupacional y Ergonomía. En múltiples sectores como manufactura, pesca, minería, servicios, entretenimiento, metalmecánica, telecomunicaciones, logística, etc. Además ha sido expositor invitado en los diversos eventos de las entidades a nivel nacional. Llámese universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marco, la UNI y entre otras. Pues con ustedes les dejo al ingeniero Gino Suárez para que inicie con lo que es la conferencia respectiva. Gracias. Gracias, Siri. ¿Cómo están con todos? Buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy. Me agradezco bastante la invitación. Bueno, antes de empezar el día de hoy, por favor, siempre es bueno tener en cuenta recomendaciones básicas donde estemos, en el trabajo, en la oficina, en nuestra casa, etc. Mucho cuidado con las rutas de evacuación. A ese mismo, vi que envíen, por favor, los extintores o dispositivos de emergencia en caso se esperen utilizarlos. De igual manera, los botiquines para atención al personal que lo requiera. Y el día de hoy la conferencia sea programada para máximo una hora. Si no me equivoco, es un poquito menos para las preguntas quizás. Vamos a tratar de avanzar con temas muy puntuales. Entonces, verifiquen, por favor, la batería de su celular o de su laptop para que no se pueda apagar en medio de la conferencia. Y esperemos no tener ningún inconveniente con internet. Quien les habla, siempre he dictado cursos conectado a un cable de red directo al modem. Así es que espero que todo salga bien. Y cualquier duda de inconveniente nos avisan por el chat seguramente. ¿Ok? Bueno, como ya nos presentaron, mi nombre es Gino Suárez. Entonces, el día de hoy el objetivo de esta conferencia es primero aterrizar algunos conceptos y definiciones básicos y generales enfocados en lo que es la higiene ocupacional. Vamos a repasar o mencionar brevemente nada más la normativa nacional aplicable para ir a la parte medular quizás. Vamos a hablar un poco de la realidad actual. ¿Cómo se ve hoy en día la higiene ocupacional en las organizaciones y de qué forma debemos mejorarla? Una introducción en la gestión del higiene. La definición y objetivos de un grupo de exposición similar, que es el curso del día de hoy. Las metodologías y una muestra de breves ejemplos. Tengamos en cuenta lo siguiente. Veo a muchos colegas que los conozco y sé que dominan bastante ese tema inclusive y probablemente trabajan en ello. Entonces, como sabrán, estoy haciendo conferencias de una hora. Difícilmente en una hora podremos abarcar todo lo que es un GES, quizás a nivel estadístico, métodos cuantitativos. Entonces, como ustedes ven en el aviso, no vamos a ver la conformación detallada de GES con análisis estadísticos, pero sin mencionar de qué forma de realizarlo de manera correcta, quizás ahondar un poquito más en el método cualitativo. Pero si nos interesa ver el paso a paso para una correcta realización y definitivamente vamos a brindarles las fuentes bibliográficas para que ustedes de repente puedan buscar un poco más de información y aplicar eso realmente a esas organizaciones. ¿Ok? Listo. La primera pregunta que debemos tener clara desde un inicio es la siguiente, ¿no? ¿La higiene ocupacional consiste solo en realizar monitoreos? Creo que la mayoría estaría de acuerdo conmigo y podrá decirle que efectivamente eso es incorrecto. Los monitoreos o llamémosle la evaluación de la exposición, efectivamente es un punto clave, ¿no? El medir la cantidad de ruido, polvo, sílice, etcétera, es muy importante, pero eso debe estar incluido dentro de un programa de gestión de la higiene ocupacional. La evaluación de la exposición no solo se da para que cumpla con la ley, para que de año siguiente revisen el informe, sino tiene un objetivo real un poco bastante más amplio. Como lo menciona la AIA, la Asociación Americana de Higiene Industrial, los diferentes objetivos de evaluar la exposición vienen a ser el monitorear efectivamente la exposición, el manejo de material peligroso, la conservación de audición, manifestar controles de ingeniería, administrativos, EPPs, seguridad radiológica, si es que lo amerita, la vigilancia médica, sabemos que los higienistas industriales trabajamos muy de la mano con las áreas de salud ocupacional para establecer esos programas, viendo la parte de epidemiología, la comunicación de riesgos muy importante, la educación y formación, etcétera. Es lo que deberíamos tener en cuenta que es el objetivo real de evaluar mi exposición. La higiene industrial en las organizaciones. Recordemos que el objetivo principal va a ser caracterizar y evaluar las exposiciones de todos los trabajadores ante todo tipo de agendas ocupacionales sobre una base diaria y de forma permanente. Esto de manera ideal. Es decir, que yo monitoree, por ejemplo, un punto de ruido el mes de enero, de repente no va a representar la misma exposición en marzo, en junio, en diciembre, porque de repente la producción varía. Entonces, cada gente podría tener variación a lo largo del año, inclusive. Entonces, es importante poder tener en cuenta el caracterizarlo de forma correcta y el medir la cantidad adecuada. Vamos a ver justamente cómo debo realizar ese objetivo. Y la meta o el reto, en todo caso, vendría a ser el logro del subjetivo, pero de forma exacta y eficiente posiblemente para poder tener en cuenta, como les comentaba hace un momento, qué tanto varían dichas exposiciones a lo largo del tiempo. En este caso, a lo largo de un año. Bueno, en cuestión de definiciones, brevemente, no voy a leer todos, sino resaltar los puntos importantes, como la Aya y el de Yoja la definen como aquella ciencia que tiene por objetivo reconocer, evaluar y controlar, dice la Aya. Y más abajo la Yoja menciona anticipar, reconocer, evaluar y controlar. Como vemos, no solo se habla de monitoreos ocupacionales, no solo se habla de evaluar la exposición, sino hay toda una ciencia detrás. Es importante que entendamos que el enfoque debe ser como sistema de gestión. De repente, algunos colegas acá presentes trabajan en seguridad y se rotan el trabajo. Y si yo les dijera que gestionar la seguridad consiste en tener mi mapa de riesgos pegados o mi matriz hiper publicada, es suficiente con eso para decir que estoy gestionando definitivamente no. Lo mismo pasa con la higiene. El tener mis monitoreos almacenados año tras año para que el inspector lo verifique no es gestionar realmente la higiene ocupacional. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Un punto importante inicialmente es identificar los agentes ocupacionales en toda organización. Si son agentes físicos, ¿qué es? Es ruido, es vibración, manobrazo, cuerpo completo, iluminación, estrés térmico por calor, frío, confort térmico, radiación, etc. Si son agentes químicos, si son partículas respirables, inhalables, humos metálicos, vapores, gases, etc. Biológicos, virus, bacterias, hongos. Se puso bastante, salió bastante esos últimos años de la parte biológica por el COVID, el SARS-CoV. Los agentes ergonómicos, la manipulación manual, postura forzada, etc. Y los psicosociales. Entonces, hay que identificar plenamente en la organización cuál de esos agentes está presente. Esos agentes son todos aquellos factores que tienen la capacidad o el potencial de causarnos daño en la salud del trabajador. Por ello, es muy importante que toda organización lo identifique. Y si me dice esto, es un punto primordial, pero es un punto que no muchas veces es muy sencillo. Hay organizaciones, hay rubros empresariales que de repente tienen más claro que agentes están presentes. De repente indican que, bueno, yo soy de una oficina administrativa, tengo ergonomía, tengo iluminación, tengo psicosocial, etc. Pero algunas plantas industriales o productivas se hace un poco más complejo. Por ejemplo, en esa imagen de acá, si yo pregunto, ¿y qué agentes podrán estar presentes? Claro, hace falta mucha información, pero presumiblemente, viendo la imagen, yo puedo decir, bueno, ahí de repente puedo indicar que está presente el estrés térmico por calor, de repente es verano, la ergonomía, porque hay una postura forzada, el ruido, porque es una cortadora, las partículas respirables, inhalables, o quizás una partícula específica, de repente la sílice, no lo sé, habría que caracterizar, la vibración mano-brazo, etc. Sencillo. Pero ¿cuándo se hace más complejo? Por ejemplo, para identificar la presencia de agentes químicos. Es un error muy frecuente que a la hora de solicitar, por ejemplo, una medición de vapores o gases, se mencione así nada más de forma general. Quiero mediciones de vapores o gases. Es cuando la labor interna de toda organización debería ser caracterizar qué vapores, qué gases están presentes para que luego el higienista lo gestione y pueda determinar con qué método evaluarlo, ¿no? Por lo tanto, podemos indicar en esa primera parte que la higiene industrial se va a encargar de gestionar los agentes ocupacionales para prevenir que generen algún daño a la salud de los trabajadores, ¿ok? Con esto, creo que queda súper claro que la higiene no solo se trata de monitorear, de evaluar la exposición, que si bien es cierto es muy importante, pero hay que ir mucho más allá de solo el monitoreo, ¿no? No voy a ahondar en la normativa peruana aplicable. Voy a mencionarla muy brevemente porque es un poco tedioso el texto y ya me indicaron que focalicemos eso en una parte más técnica. Pero sí, vale la pena la mención que la normativa peruana nos menciona que debemos realizar los monitoreos ocupacionales, la ley de seguridad y su reglamento con todas sus modificatorias, en diferentes artículos hace mención que debemos prever que la exposición a esos agentes ocupacionales no generen daño a la salud del trabajador, ¿no? Mediante la vigilancia de la salud, evaluaciones cualio-cuantitativas, etc. Entonces, ya sabemos que es una obligación del empleador evitar que esos agentes generen daño, ¿ok? ¿Me comentan por interno si por ahí hay alguna duda? Vamos a ver con una mano levantadita, por interno me avisan y yo doy el paso, por si acaso. Sí, Gino, solo para comentarles que pueden hacer las consultas a través del chat. Si alguno desea, a través del audio, también nos lo comunica para que se active el audio. Y mencionarle que contamos con la presencia del ingeniero Jorge Alvinagorta, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria e Higiene Industrial. Les dejo que continúa, ingeniero Gino, por favor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero que agradezco por la presencia del presidente del capítulo y por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, continuando, entonces, la normatividad peruana menciona la importancia de hacer o la obligación de realizar los monitoreos o la evaluación, la gestión de la higiene ocupacional, ¿ok? Inclusive el reglamento de seguridad y salud ocupacional minera es un poquito más específico porque ya nos hablan, acá sí, vamos a pisar un poco la pizarrita, acá sí ya nos hablan de grupos de exposición similar, ¿ok? Acá ya lo mencionan, qué importante. La ley de seguridad y salud tiene su reglamento, no lo mencionan como gestión, como grupo, simplemente como que debemos identificar o evaluar esos agentes, pero en la normativa de minería ya hablan de un poco de los GES. Es por eso que, si tengo que equivocarme, creo que la mayoría, por no decir todas las mineras, sí enfocan la higiene industrial como una gestión. Acá en Lima hay empresas, no son muchas, pero sí hay y se están sumando poco a poco algunas que sí se enfocan en gestionarlos, que buscan ir más allá del cumplimiento legal. E incluso, si vamos más abajito en la normativa peruana de minería, ya hablan y ya incluyen finalmente al ingeniero de higiene y seguridad específicamente para que sea a cargo de esta planificación, organización, ejecución y validación de los monitoreos y programas de prevención de los agentes ocupacionales. Pues, ¿no? Como una mención, básicamente. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Qué es lo que hacen las organizaciones hoy en día? Lo que se suele habituar, ¿no? Primero, identificar los agentes, lo cual de por sí para muchas organizaciones ya es complicado, ¿no? Luego, monitorean los agentes o evalúan la exposición. Y finalmente, establecen los controles. Y eso se repite todos los años, en ese mismo orden. Incluso es sorprendente ver cómo algunas empresas, las organizaciones, almacenan informes año tras año sin dar mayor profundidad o análisis solo para cumplir la normativa, ¿no? Y no están buscando realmente gestionar la salud del trabajador, ¿no? ¿Cómo las empresas hoy en día suelen definir qué agentes monitorear y qué cantidad? Que exclusivamente trata bastante el GES, ¿no? Algunos lo hacen en base al IPERC. Habría que ver si esos IPERC están bien realizados, también que es un tema muy complicado a veces. A veces es criterio del área de seguridad. El equipo de seguridad, el encargado, gerente con todo su equipo, junto con el IPERC, y su criterio toman esa decisión. A veces es criterio del proveedor. Nosotros, en nuestro caso, como proveedores, a veces nos llaman a algunas empresas y nos dicen, quiero medir agentes ocupacionales, pero no sé cuáles. Vamos a hacer una visita técnica, ¿no? Sería ideal un GES, lógicamente, pero por un tema presupuestal, se suele hacer con visita técnica y se mezclan los criterios del proveedor y de la organización, por supuesto, para validar todo ello, ¿no? Muestra estadística y un enfoque estadístico aplicado a la higiene muy interesante, complejo, pero sí muy importante conocer, ¿no? Algunos lo hacen por cada puesto de trabajo, lo cual no es, digamos, no garantiza una inversión adecuada, porque mi presupuesto va a inflarse hasta los cielos, porque evaluar todos los puestos en todos los lugares de trabajo es un poco complicado y no tan real, ¿no? Y, finalmente, el GES, por supuesto, el grupo de exposición similar, ¿no? Hay un debate muy amplio entre los colegas respecto a la frecuencia de realización de los monitoreos, de lo cual también el GES nos puede hablar. Lo que sí podemos mencionar es que en la legislación, acá en Perú, en ninguna parte se menciona específicamente que se hagan todos los años, pero creo que todos sabemos que es habitual que en todas las organizaciones se haga año tras año. La pregunta es, ¿es o no es obligatorio hacerlo año tras año? Justamente el día de hoy que se ve con un cliente por WhatsApp hablábamos de esto, ¿no? Y es bueno, no está específicamente la legislación. He visto pronunciamientos de abogados deduciendo el por qué si es obligatorio con base legal. Bueno, es un criterio que respeto mucho, pero, digamos, quizás puedo utilizar otro enfoque. En algunos casos, y es una opinión muy particular, eso sí quiero aclararlo, porque acá a veces cuando hay vacíos legales es bueno señalar cuándo es interpretación de una opinión particular y cuándo es una obligación directa, ¿no? En ese caso, con algunos colegas coincidimos que va a depender. Si yo gestiono la higiene ocupacional como vamos a ver a continuación, si la gestiono, tengo todo un tema detrás de soporte, de estrategia de muestreo y demás, y data previa, de repente puede haber algún agente ocupacional que haya medido, digamos, un par de años o tres, cuatro años seguidos como iluminación y que tengo todo conforme año tras año y las condiciones no varían, alguna organización podría establecer mayor periodicidad de evaluación de exposición a este agente. De repente cada dos años porque tiene data que lo valide de una gestión detrás y alguna inspección previa de repente que garantiza que las condiciones no han cambiado. Pero si de repente yo no gestiono la higiene ocupacional y solo elijo por criterio la selección y año tras año hago lo mismo, me veo obligado a hacerlo justamente año tras año. Hay un debate complicado porque esto hay que conversarlo delicadamente con el criterio de los inspectores y demás, pero si conozco y si es real muchas organizaciones que lo manejan de esa manera pero repito con una gestión que los respalda no solo porque se nos ocurrió. Es muy importante que si vamos a tomar una decisión respecto a la periodicidad de agentes ocupacionales sea con una gestión que los soporte, con comunicación al comité, a los trabajadores, etc. ¿Ok? Creo que se paralizó mi cámara un rato. Vamos a quitarla. A ver, de ahí lo voy a arreglar. Hablemos un poco de los programas de la ley de la ley de la ley de la ley antes de continuar creo que mi cámara se congeló. Denme por favor un segundito porque yo sí suelo prender las cámaras porque me interesa bastante tenerlos presentes durante el curso. Así que denme un minutito rapidito y voy a habilitar nuevamente mi cámara. Si tienen alguna duda consulta por favor los leo, los escucho y le diría que el curso sea participativo por más que sea de una hora es importante contar con la participación de todos. Así es que mientras cerraré mi cámara si hay consultas los leo y si no repito denme un segundo que ya estoy solucionando la cámara de acá. A ver listo ya tengo la cámara y continuamos nuevamente ahí está a ver vamos a ver listo abrió la cámara ahora sí disculpen por el pequeño retraso ahora sí continuando vamos a hablar un poco de los programas de higiene industrial de qué consta un programa de higiene industrial cuál es el paso a paso para realizar un programa de higiene industrial tenemos cuatro pasos muy importantes que vienen a ser la anticipación el reconocimiento la evaluación y el control en la parte de anticipación lo ideal es que primero recopilemos información acerca de toda gente presente en la empresa además debemos recopilar información de los procesos tareas asociadas justamente con la presencia de esos agentes además de la revisión de información epidemiológica estadística etcétera ya vemos desde ese primer paso que no todo lo hace el ingeniero de higiene se apoya bastante con el área de salud ocupacional es muy importante tener ese apoyo y con demás áreas involucradas ¿no? a ver perdón acá está luego la parte de reconocimiento se puede llevar a cabo a través de alguna entrevista con los trabajadores inspecciones revisión de los procesos de trabajo de accidentes de auditorías etcétera además debemos constatar en campo las prácticas de trabajo realizadas ¿qué pasa? a veces revisamos los manuales de operaciones y funciones lo cual está muy bien si es que lo tuvieran pero no siempre coincide lo que está escrito con el procedimiento en la realidad entonces es importante constatar todo lo que hemos visto en la parte documentaria es muy importante no dejarnos guiar solo por el escrito en la evaluación viene determinar la concentración de la gente en el trabajo es decir el monitoreo ocupacional sea de forma cualio cuantitativa además efectivamente comparar esos resultados con los valores límites permisiles finalmente la parte de controles voy a gestionar esos controles según la jerarquía conocida por todos en la parte de eliminar sustituir control administrativo ingeniería etcétera lamentablemente sabemos que en Perú a veces es muy usual los EPPs pero es bueno saber que poco a poco más empresas se suman a implementar controles de ingeniería y eso está súper genial entonces estos cuatro pasos debe constar mi programa de higiene industrial y ese programa no se termina en uno o dos días sino demora un tiempo considerable y dónde voy a ubicar los GES los GES se ubican en la parte de evaluación para yo establecer mis estrategias de evaluación de la exposición es que voy a utilizar los grupos de exposición similar por lo tanto ahí debemos empezar a romper ese ciclo que les comentaba hace un momento ¿no? ese ciclo de identificar monitorear para controlar año tras año sin mayor guía debe ser cambiado totalmente cuando deseo gestionar la higiene ocupacional entonces acá ya hablamos de estrategias para la evaluación de la exposición el librito de la AIA que es como la biblia para los higienistas es la base para todo esto y nos menciona un esquema muy conocido quizás por muchos de ustedes hoy en día donde en la parte inicial nos dicen que debemos empezar por una caracterización básica que consiste en recopilar información para identificar el lugar de trabajo bajo la fuerza laboral y los agentes de riesgo presentes luego de que yo caracterizo de forma básica continúo con la evaluación de la exposición con los monitoreos ocupacionales ¿no? entonces ahí debo definir los GES definir el perfil de exposición y tomar mis decisiones respecto a la estrategia seleccionada ¿no? y finalmente voy a tener varios resultados ¿no? aceptables inciertos o inaceptables si es inaceptable debo aplicar o mejorar los controles ¿no? implementar una estrategia para control prioritario si es incierto necesito recopilar más información debo determinar la prioridad de esa exposición u obtener información acerca del efecto de la salud y si fuera aceptable debo determinar cuando requiero un monitoreo rutinario y finalmente todo esto como todo sistema de gestión va en un ciclo de mejora continua de comunicación con todos los trabajadores con toda la parte involucrada entonces a continuación vamos a revisar lo que corresponde a la caracterización y la evaluación de la exposición que se disgregan a su vez en más puntos muy importantes acá está la caracterización básica como mencionamos hace un momento debo ver lugar de trabajo fuerza de trabajo y agentes y en la evaluación de la exposición es establecer mi grupo de exposición similar definir mi perfil de gestión y comparar PE son los perfiles de exposición OEL son los límites de exposición ocupacional la caracterización básica es el primer paso muy importante cuando deseamos evaluar la exposición de una mano levantadita adelante todo bien todo bien entonces porque me parece ver una mano por ahí ok espero que todo bien entonces continúo ok bueno entonces acerca de la evaluación bueno de la de la estrategia para evaluar la exposición cuál es la evolución de esas estrategias a lo largo de los años como se ven ahí puedo optar por la evaluación basada en exposiciones individuales basada en el trabajador de máximo riesgo conocido como la peor situación posible o la evaluación basada en tareas o actividades de máximo riesgo también cada una tiene sus bondades pero también sus dificultades y sus fuentes bibliográficas correspondientes a lo largo de los años el motivo de ese curso es que la evaluación basada en grupos de exposición similar sigue siendo la mejor opción hacia el día de hoy por su representatividad adecuada un 95% y un análisis exhaustivo de justamente ese grupo de exposición similar y tiene fuente confiable como la AIA o la NAIOS ok entonces antes de entrar al paso a paso es bueno identificar algunos conceptos muy breves ¿no? que es un grupo de exposición similar es un grupo de trabajadores que poseen un perfil similar de exposición ok esa recolección y organización de la información acerca de esos puestos de trabajo procesos etcétera es utilizado para clasificar los trabajadores en un gesto un ejemplo muy breve ¿qué tal si yo acá en el ambiente donde me encuentro si me ven acá en la cámara que es un lugar pequeño soy un puesto de trabajo supongamos soy un no sé técnico electricista de mantenimiento y atrás y atrás mío tengo un técnico mecánico somos puestos diferentes en la misma área pero puestos diferentes si utilizar un criterio de evaluar por puesto de trabajo haría una medición a mí y a mi compañero pero si yo aplico el criterio del gest brevemente si en ese pequeño ambiente de trabajo ambos realizamos tareas diferentes pero nos exponemos a las mismas fuentes de ruido de repente de partículas etcétera independientemente de que tengamos puestos diferentes los dos nos estamos exponiendo lo mismo entonces somos un grupo de exposición similar le asignamos una codificación y sobre ese grupo voy a establecer una muestra representativa en este caso si somos dos sería nada más una persona y así puedo ir agrupando varios puestos de áreas diferentes tareas diferentes pero con las mismas condiciones o características dependiendo del criterio que yo quiera utilizar eso un ejemplo un poco forzado pero ese es lo que trata un grupo de exposición similar igual vamos a ver tablas más adelante pero un poco para introducirlo ¿no? ¿cuáles son los objetivos de un GES? depende depende de las mentas de cada organización puedo yo esperar de repente el control de riesgos de salud de la forma más eficiente posible porque es diferente controlar los riesgos para cada puesto diferente de trabajo que para cada GES para cada grupo es un poco mejor es más eficiente invierto mejor mis recursos ¿no? un balance epidemiológico de repente para las áreas de salud ocupacional puedo construir un historial de las mediciones también que es lo que suelen hacer las empresas mineras sobre todo con fines toxicológicos o nuevamente para optimizar los recursos que voy a invertir es muy importante ese aspecto porque si uno gestiona la higiene ocupacional me veo obligado a año tras año invertir de repente 15 mil 20 mil 30 mil 50 mil 80 mil 90 mil 100 mil soles o dólares sin mayor criterio o orientación y como el grupo de exposición similar esta muestra podría reducirse año tras año para yo poder gestionar de forma eficiente el higiene claro el implementar un GES al inicio es una inversión elevada pero como toda inversión tiene un retorno en el mediano a largo plazo en resumen el GES nos permite el desarrollo de óptimos programas de higiene ocupacional o de monitoreo ocupacional reduciendo los costos de inversión ¿cuáles son los pasos iniciales para elaborar un grupo de exposición similar? definitivamente debo concientizar e involucrar a toda la organización si no hay un involucramiento total no se va a lograr el objetivo porque hay que indagar buscar información entrevistar invertir tiempo recursos entonces toda la organización debe estar 100% comprometida entonces es un labor de todos los colegas ingenieros convencer sustentar de repente la telegerencia con cuadros retornos de inversión costo-beneficio la realización de esta matriz GES ¿no? establecer metas por supuesto a partir de ¿qué valor voy a establecer controles? mira yo de repente sé que para no sé vamos a ir viendo para partícula respirable el valor límite permisible es 3 miligramos sobre metro cúbico ¿no? y el nivel de acción que es el 50% es 1.5 pero yo quiero ir más allá y yo voy a tomar controles a partir de una concentración de 1 de 1 miligramos al metro cúbico yo quiero empezar a tomar controles ahí quiero ser más prevenido más precadido entonces puedo establecer esa meta y eso puede hacer lo mismo para ruido para algún agente químico presente vapores gases vibración etcétera puedo establecer metas más ambiciosas para proteger a mis trabajadores es válido eso de ahí usualmente lo que se suele hacer acá es tomar el valor límite permisible de la normativa pero podría tomar algún valor internacional más protector de repente ¿no? también debemos definitivamente establecer las prioridades qué peligros o riesgos potenciales se encuentran en áreas críticas para empezar por ello e invertir más recursos en ello de repente ¿no? y además se sugiere plasmar todo este programa de trabajo en un procedimiento ordenado procedimientos instructivos manuales para que el grupo el equipo que lleva a cabo este grupo de exposición similar esa identificación esa elaboración tenga un mismo criterio y se haga de forma ordenada es muy importante porque es una recuperación de data bastante compleja y bastante tediosa es como que yo les pido a ustedes en seguridad que realicen un hiper con una recuperación de data sin procedimientos sin formato sin guía un poco complicado ¿no? y más que todo es una industria grande con varios puestos varios procesos entonces hay que ordenarse definitivamente ¿no? ahora sí luego de esa parte introductoria recordemos que en la parte de la caracterización básica tenemos propósitos objetivos herramientas y resultados mi objetivo mi propósito básicamente es recopilar y organizar la información disponible respecto al lugar de trabajo fuerza y agentes datos etcétera ¿cuáles van a ser mis herramientas? la caracterización de ese lugar de trabajo nuevamente de la fuerza y de la gente y el resultado final va a ser el resumen completo de información esencial importante sobre todo lo que hemos averiguado del trabajador para poder establecer mis grupos de exposición similar entonces ahora sí empecemos con esa partecita inicial y recordemos que dentro de las herramientas para caracterizar lugar de trabajo necesito ver los procesos la descripción de la operación inventario de agentes físicos químicos y biológicos etcétera entonces debo tener un diagrama de procesos y si no hay hay que levantar toda esa información por eso dependiendo del nivel de información de la organización esa parte inicial podría tomar mucho más tiempo de la estimada entonces por eso cuando uno va a elaborar un GES no solo se trata de indicar número de trabajadores y rubros sino hay que conocer más información al respecto para la caracterización de la fuerza de trabajo debo reconocer la descripción del puesto de trabajo el análisis de cada tarea y por qué no el número de trabajadores y para la caracterización de la gente debo tener datos sobre los efectos a la salud de repente si son productos químicos o CMSDS los límites de exposición ocupacional y algún antecedente presente ahí trabajamos bastante con la parte médica los médicos ocupacionales son una parte fundamental para elaboración de esas matrices GES entonces vemos y vamos introduciéndonos con un GES o sea bueno esa parte primaria de caracterización básica es un poco tediosa más que compleja es un poco tediosa porque esa recopilación puede tomar tiempo entonces la idea es aplicarlo de forma correcta la identificación de todo peligro en la empresa comprende la totalidad de actividades procesos y tareas que se relacionan con la actividad económica es importante que tengamos en cuenta que debemos recopilar información acerca de qué puntos de la ubicación de los procesos de las fuentes de exposición de la cantidad de productos utilizados de qué tipo de empaque cómo se almacena ese agente químico cuál es el estado físico sólido líquido gas etcétera las hojas de seguridad y otros datos más recordemos que para recopilar esa data como ya he venido repitiendo se requiere un tiempo considerable en el campo y una elevada capacidad de análisis y observación y así evitamos que de repente deje pasar a un agente ocupacional presente hay que tener un ojo clínico para eso acá y bastante comunicación definitivamente no lo sabemos todo tampoco entonces en campo siempre es el apoyo con todos los trabajadores y muchas fuentes o soporte de apoyo cuáles pueden ser las visitas técnicas la aplicación de encuestas al trabajador reunirse con los supervisores jefes etcétera la revisión del manual de operaciones y funciones la revisión del procedimiento de la lista maestra de productos químicos etcétera ok si yo les digo que hacer un hiperc demora 3, 4, 5 días me dirían que no por supuesto que no es lo mismo con los jefes con la parte de caracterización básica señores toma su tiempo porque a veces cuando alguna empresa alguna industria desea implementar un grupo de exposición similar una parte de gestión de la higiene piensa que se hacen uno o dos semanas un mes no toma mucho más tiempo entonces hay que ser conscientes de esto o si en todo caso quiero este en tiempo récord pues hay que ver un batallón de higienistas para que levanten esa información lo cual a veces no es muy fácil de conseguir tampoco entonces bueno ¿qué datos importantes debo tener en mis formatos de campo? formatos de campo hay diversos pero igual datos importantes pueden ser de la organización nombre sede proyecto ubicación zona si es un de repente campamento minero datos del puesto de trabajo número de personas horario turnos de trabajo el lugar donde trabaja el puesto previo que ha tenido de trabajo la experiencia en ese puesto aparte del nombre edad rango documentación código interno del trabajador los procesos si divide por proceso su proceso tarea actividad etcétera señalar si el proceso es automático manual o sea hay un montón de data que se requiere dependiendo la industria que ustedes están visitando esto es un un breve bosquejo para que ustedes vean qué tanta información puedo recopilar y se recomienda definitivamente que adicionemos fotografías para mejorar la comprensión y también anotar cualquier información adicional relevante eso no es un modelo pues único universal es un bosquejo básicamente que se puede aplicar en algunas industrias que podrían mejorar segregar más items o reducirlo repito todo depende del método de recopilación de información que ustedes decidan por eso es que cuando se hace un gest y se envían a los higienistas previamente se reúnen para definir con qué con qué formatos con qué datos van a trabajar para recopilar la información y esto va a depender de la industria entonces esto es una programación completa y como ustedes ven ahí está la parte que les comentaba qué empresa es en dónde trabaja la fecha la ubicación el dato de la persona del puesto de trabajo el código trabajador la documentación de repente cuál es el proceso su proceso el lugar observaciones y acá un poco lo mismo el agente la fuente de exposición cuánto dura la tarea de repente y no es todos los trabajadores durante los 12 meses del año un mes no trabajan porque es parada de planta vamos a exagerar un poco entonces trabaja 11 meses trabaja de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde de repente régimen minero 10 por 10 5 por 5 lo que fuera puede canotar toda esa información y más relevante según mi objetivo entonces repito es una recopilación exhaustiva de información una vez que tengo toda esta data recopilada vengo a establecer ya mi grupo de exposición similar entonces qué alternativas qué métodos tengo para poder establecer mi grupo de exposición similar tengo el método por observación o por muestreo ok o también se conoce como cualitativo y cuantitativo por observación puedo subdividir en diferentes procesos tarea agente proceso operación agente clasificación del oficio y el agente proceso tarea etcétera vamos a revisar eso más adelante y definitivamente hay un método mixto que le llaman que algunos colegas suelen utilizar que es interesante tiene lo mejor de ambos puntos pero que se podría implementar también pros y contras de cada uno diversos por ejemplo en el método de observación o cualitativo tiene un menor costo tiene un menor tiempo de desarrollo y permite un diagnóstico inicial importantísimo en la parte de la cual de la parte cualitativo muestreo es más preciso tiene un menor margen de error permite una mejor selección de controles pero no permite flexibilidad para dar prioridad a estos grupos cuando faltan datos cuantitativos y hay que tener una buena cantidad de data de monitoreos para poder aplicar lo cual no siempre es posible ¿ok? revisemos el método observacional o método cualitativo ¿no? esto se realiza mediante la organización de toda la data que corresponde al proceso de caracterización básica del lugar de trabajo y además sobre el análisis de la fuerza y los agentes higiénicos lo que vimos al inicio recuerden que decía lugar de trabajo fuerza laboral agentes presentes de eso trata el método observacional tengo varias partes para poder estructurar puedo empezar con los agentes luego las tareas o agentes tareas proceso o agentes tareas procesos y cargos va a depender de cómo se clasifica la estructura jerárquica de repente de procesos de cada industria ¿ok? ese alcance inicial nos va a permitir priorizar los niveles de acción en términos de evaluación objetiva ¿no? y acá está por ejemplo tomando una tabla parecida a la que vimos en la parte de caracterización básica una vez que yo tengo todo definido estos son datos ficticios porque entenderán que no puedo compartir información de algunos clientes que es privado por ejemplo área de matricería tengo acá por ejemplo estos dos puestos de trabajo conforman un gest para el ejemplo ¿no? acá tengo 12 trabajadores que son operadores y 10 trabajadores que son ayudantes de matricería tienen tareas diferentes todos los puestos tienen la misma exposición no hay control de ingeniería no se monitoreó previamente para el ejemplo pero hemos determinado que bajo las condiciones que hemos revisado en el lugar de trabajo conforman un grupo de exposición similar al igual que estos otros dos puestos de trabajo entonces cuando yo decida monitorear ya no voy a decir ah saquemos una muestra de estos 12 y de estos 10 no ahora voy a decir saquemos una muestra del total de mi gest de estos 22 trabajadores hay que sacar una muestra representativa estadística para monitorear igual ocurre acá ya no analizo 8 o 5 individualmente sino la suma de todo el gest esos 13 trabajadores que conforman mi gest con este código tienen que ser sometidos a un proceso un análisis para determinar cuál es mi muestra representativa ok es recomendable se sugiere que la codificación del gest coincida con el título del nombre del área algún inicial de la gente también identificado por ejemplo para fines de este ejemplo esta R es de ruido por ejemplo este gest corresponde a la gente del ruido y alguna codificación secuencial esto va a depender de cada organización inclusive algunos acá colocan una columna adicional donde mencionan el agente identificado pero como ya estamos conformando el gest se puede retirar más adelante repito para formas y colores pues son escritos los autores va a depender de cada uno de ustedes pero que si recopilemos información que se necesita de eso trato un poco el método observacional el método cualitativo como ustedes ven y como lo decimos a veces es como hacer un llamémosle un hiper de higiene ocupacional ¿no? recopilo tareas procesos puestos pero debo emblocarme bastante en el análisis más detallado de la tarea de cuáles son las fuentes de exposición de qué data tengo disponible en campo para poder contrastarla y armar mi gest de sentarse y decir ok llevo a lado esto y qué criterio determino para conformar un gest entero si coinciden los procesos tareas o agentes presentes ahí ¿ok? por otro lado el método cuantitativo por muestreo recordemos como mencionábamos hace un momento que es sumamente fundamental contar con la data de monitoreos previos además para ser agrupados en ese gest necesito nuevamente gran número de muestras aleatorias además ese resultado de monitoreo se utiliza para clasificar a los trabajadores como un gest necesito esta data si no me puedo conformar el gest y una vez recolectada la cantidad considerable de mediciones se procede a utilizar técnicas estadísticas para aplicar para clasificar perdón a los trabajadores en esos grupos de exposición similar por ejemplo el análisis de varianza de ANOVA u otros similares a este ¿no? por ejemplo esta es una tablita cuantitativa como un breve ejemplo nada más las mismas áreas o puestas de trabajo acá por ejemplo le agregaron la columna de agente acá le han agregado la columna de fuente que también es válido el número de personas expuestas y en exposición porque esa es una matriz cuantitativa por muestreo tiene la duración la duración diaria de la tarea la frecuencia y los datos de monitoreos previos con cálculo matemático con teoría de ruido puedo hallar el cálculo bueno el equivalente promedio en cada caso y poder conformar mi gest según corresponda y en ese caso como ya les hemos comentado recién es a través de un análisis estadístico de los resultados se determina si los puestos pueden conformar un gest por lo tanto en adelante se tomarán muestras como repetí hace un momento con el grupo total de 18 trabajadores usualmente por ejemplo el método no voy a entrar en detalles el método vanova definitivamente pero por ejemplo supongamos que acá puedo tener dos trabajadores o sea un gest conformado por dos puestos de trabajo perdón de repente de acá hasta este punto conforma un trabajador y el resto otro trabajador y acá sus diferentes exposiciones o diferentes resultados de monitoreos es como una gráfica de dispersión para la estadística entonces debo determinar si eso tiene un comportamiento una varianza adecuada para conformar un gest por lo tanto recordemos que el modelo ANOVA se utiliza para estimar esta variabilidad de la exposición de cada grupo acá puedo tener dos, tres, cuatro grupos dependiendo cómo se conforma mi gest y debo analizarlos de forma individual a cada uno para ver cómo se comporta esa varianza esa variabilidad y entre ellos mismos también entonces mediante este análisis yo puedo corroborar si ambos grupos conforman un gest como lo repetí al inicio no vamos a entrar en el detalle teórico de la aplicación de este método estadístico y otros porque es bien denso bien complejo habría falta un curso de nueve, diez horas quizás para poder explicar esa parte acá con colegas especializados en la materia ¿no? entonces de esa trata un poco la parte cuantitativa ¿ok? antes que no gane la hora luego debo definir mi perfil de exposición ya hice la primera parte recuerden caracterización básica que consiste en una recopilación muy exhaustiva de información como hacer un hipervigiene prácticamente y a partir de lo cual conformo mi gest si veo que coinciden varios criterios y luego debo definir mi perfil de exposición el perfil de exposición básicamente consiste en asignarle una calificación a la exposición al resultado lo cual se basa en el tiempo de exposición la calificación de efectos a la salud o la calificación de alguna incertidumbre ¿ok? esa calificación es cualitativa y se utiliza para determinar inicialmente si es aceptable dicho perfil inicialmente se puede establecer perfiles solo en base a información cualitativa que tal si la empresa no tiene data previa de monitoreos puede utilizar criterios cualitativos para ello conforme la información es recopilada y el ciclo de evaluación va corralzando este gest recuerden puede ser redefinido no siempre es constante no es continuo de repente cada año cambian las condiciones cambia la recopilación de datos por lo tanto mi gest puede cambiar y el perfil de exposición podría ser modificado esto se revisa cada año ¿no? el grado de exposición es una estimación de la exposición o relación con los valores límites permisibles es como por ejemplo lo común que conocemos en los informes de monitoreo es como para un trabajador de 8 horas en ruido ¿no? 85 decibeles nivel de riesgo alto ¿no? si es 82 de 82 85 entre 82 medio y menor a 82 bajo estoy clasificando los perfiles de exposición en 3 niveles clásicos y conocidos por muchos de nosotros ¿no? pero la AIA nos propone otra clasificación diferente un poco más de codificaciones no de 1 al 3 sino de 1 al 5 de repente ¿no? y eso nos va a ayudar a racionalizar mi proceso de evaluación y si no tuviera data nuevamente puedo utilizar alguna valoración cualitativa como los hiper ¿no? nivel de riesgo alto, medio severo, moderado va a depender y acá sí tengo diferente fuente teórica para establecer qué tipo de matriz voy a utilizar por ejemplo uno utilizado por algunos colegas es grado de exposición es igual a la multiplicación de la calificación de la exposición por la calificación del efecto de la salud por la calificación de la incertidumbre eso es en inglés en el último manual de la AIA que se actualizó por ejemplo en este caso como les comentaba ellos determinan en lo que es la calificación de exposición no ponen los tres niveles ponen del 0 al 4 ¿no? si es menor al 1% del valor límite permisible si es menor al 10% del mismo si es entre el 10 y el 50 entre el 50 al 100 o mayor al valor límite permisible ¿no? igualmente de acuerdo al tipo de efecto de la salud la asignan valoración desde el 0 al 4 y para la incertidumbre también del 0 al 2 puedo utilizar este primer criterio para hacer la multiplicación y de repente aquellos GES de aquellos agentes que salgan más elevados voy a priorizar la realización de los monitoreos ocupacionales ahí ¿no? de repente mira este GES está súper crítico de mejoración cuerpo completo hay que priorizar la realización de estos monitoreos primero para esas evaluaciones primero luego seguiré el de ruido luego el de el de polvo que se yo ¿no? entonces nos ayuda a poder identificar y tomar mi decisión para ver cuál voy a priorizar antes que otro ¿no? y en general las tablas de valoración son diversas según las características objetivos particulares de cada organización por ejemplo algunas contienen tablas de valoración para el número de trabajadores expuestos duración directa de la exposición por turno frecuencia nivel de controles aplicados incertidumbre tal cual un hiper creo que los que vemos ese tipo de tablitas nos hace acordar bastante las matrices hiper y es parecido pero dan diferentes criterios de valoración ah la exposición se da dos veces a la semana tres veces al mes o sea y le asignan valoraciones diferentes fuentes bibliográficas de diferentes países y lugares o entidades que ustedes pueden aplicar para su organización ¿ok? entonces recordemos que el objetivo de determinar el grado de exposición es el establecimiento de clasificación de prioridad a partir de los grupos de exposición similar y por ello optimizar el uso de recursos de la organización además de aplicar correctamente los controles y finalmente proteger la salud de los trabajadores ¿no? y finalmente para mis estrategias de maestría ¿qué criterio debo tener? ya tengo mi gest conformado mi cantidad de trabajadores ¿cómo hago para seleccionar qué maestría o debo hacer? y antes de pasar a eso puedo responder a la pregunta que menciona Juan respecto a cómo se incorpora el nivel de susceptibilidad muy importante por ejemplo cuando hablamos de agentes químicos los valores límites permisibles inclusive la mención de la normativa peruana internacional que esos valores son aquellos a los que se supone que la mayoría de trabajadores no sienten efectos adversos cada uno de nosotros es diferente veo acá en el grupo varios colegas varios profesionales médicos que conozco que me harán la razón que ellos encargan justamente de estar revisando qué trabajador de repente tiene mayor predisposición algún agente ocupacional por lo tanto podemos tomar decisiones diferentes respecto a cada tipo de trabajador es muy importante por lo tanto trabajar de la mano con los médicos ocupacionales para poder tener esto ahora incorporarlo o valorarlo en una matriz G en una valoración de grado de exposición un poco complicado de repente puedo dejar aparte ese grupo de trabajadores para tomar otro tipo de consideraciones o controles pero es importante tomarla en cuenta de todas maneras continuando con la estrategia de muestreo ejemplo supongamos que tengo un GES ya hice mi GES mi análisis mi caracterización básica y se ha conformado por tres trabajadores ok ¿cuántas veces se expone todo ese GES durante un año? ok puedo decir se expone una vez al día cinco días a la semana 52 semanas al año por lo tanto cada uno de ellos se expone 260 veces durante el año por lo tanto todo mi GES se expone 780 veces es decir si mi objetivo es analizar la real exposición de este GES durante un año teóricamente hablando debería tomar 780 muestras imagínense complicado ¿no? pero si no las tomo y tomo aleatoriamente uno dos tres puestos al año entonces no voy a llegar ni siquiera al 2% de representatividad de muestras requeridas ¿no? por lo tanto es necesario aplicar enfoques estadísticos para recopilar data suficiente y confiable es lo que hacen por ejemplo que sepa las mineras ¿no? ellos ya determinaron sus GES ya determinaron su muestra representativa durante todo el año y por lo tanto convocan a sus proveedores para que monitoreen cada mes diferentes puntos y valores para su GES y bueno el proveedor le da los resultados y que hace la industria minera va a su data toda esa información para poder clasificar la exposición durante todo el año ver cómo se comporta para su grupo de exposición identificado y tomar decisiones ahí ¿ok? ese tema también es muy complejo muy amplio les sugiero leer por ejemplo la NAYOS tiene un manual bueno que es bastante bastante antiguo pero que aún muchos colegas lo utilizan para ver según mi porcentaje de confianza mi nivel de confianza cuál vendría a ser mi muestra representativa para los grupos en ese caso los GES de repente ¿no? esto nos ayuda bastante pero cuando tengo grupos muy grandes dependiendo del nivel de confianza que yo elija de repente voy a tener que monitorear a la mayoría o al total entonces puedo utilizar eso para cierto tipo de industrias o de repente puedo utilizar otro criterio europeo la EN689 pero ellos nos solicitan bastantes pruebas preliminares utiliza análisis de probabilidades se utiliza más para agentes químicos y es más práctico para grupos reducidos entonces tengo la NIOSH tengo esa normativa y otras más que puedo utilizar el higienista por eso los higienistas especializan en GES que son creo que contaditos están continuamente actualizándose leyendo para ver qué estrategia qué nivel de confianza aceptable requieren para el tipo de industria particular donde laboran ¿no? ¿de otra pregunta más? parece que no creo que están levantando la mano por ahí ¿todo bien en GES? sí Gino continúa no hay más preguntas y justo me está ganando la hora igual bueno eso ha sido la parte digamos de la conferencia referente al GES vamos a tocar una última parte para ir cerrando el tema que básicamente es informativa recordemos que fomentemos por favor no sólo la difusión de las herramientas para mejorar la salud del trabajador sino el uso correcto y responsable de las mismas acá me refiero la gestión de la higiene el GES es una herramienta muy poderosa para gestionar la higiene ocupacional pero si se aplica correctamente lamentablemente tengo que decirlo he visto colegas que a veces aplican el GES pero rápido una o dos semanas rapidito como para cumplir para sacar el servicio y no es así una herramienta tan buena debe ser utilizada de forma correcta para realmente ayudar a proteger la salud de trabajadores no existe un GES a medias no aplicamos un GES pero despacito básico no es completo para realmente que nos sirva y sea sociable durante el tiempo fuentes bibliográficas son diversas ese librito de acá es como que la biblia para los higienistas que seguro muchos de ustedes lo conocen que se ha actualizado también creo y la naiosh porque no y otros más no son los únicos hay mucha más información pero creo que son los iniciales donde podemos tomar el punto de inicio para poder empezar a gestionar la religión ocupacional en mi organización ok muy importante va a ser decisión de cada uno de ustedes a sus empresas la elección del camino que van a seguir si lo gestionan o no pero sin embargo es importante y ser conscientes de reconocer que que implicaciones hay según mi decisión por ejemplo ok Gino mira está genial lo de GES pero te soy sincero no tengo los recursos para invertir en mi organización ok no hay problema pero puedo de repente conocer informarme contratar a un especialista que conozco el tema para aplicar un criterio un poquito más responsable de repente veo en esta área cinco seis trabajadores diferentes puestos pero están expuestos a lo mismo brevemente puedo agruparlos internamente ok no es un GES no es una caracterización básica pero estoy optimizando mis recursos utilizando un mejor criterio para prontamente cuando tenga los recursos y pueda convencer a la gerencia aplicar mi GES completo pero si podría aplicar un criterio un poco responsable para realizar mis monitoreos ocupacionales no y alejamente que la evaluación de la exposición o sea los monitoreos son una parte muy importante pero no lo es todo pero así importante como es si les quisiera compartir ya para terminar algunos tips puntuales hay una pregunta en el chat la voy a leer Juan Narciso nos consulta después de efectuar una medida de control ¿puede variar la composición de un GES? por supuesto por supuesto claro si aplico una medida de control podría variar hemos visto en una parte inicial en el medio de las presentaciones que los grupos de exposición similar pueden ser variables podrían cambiar según los controles que haya aplicado o de repente si cambió un proceso de trabajo si no es algo que sea fijo durante el tiempo podría variar si es cierto gracias por la consulta bueno entonces los últimos las últimas partes son generalmente recomendaciones cuando se realicen la evaluación de la exposición o sus monitoreos ocupacionales qué recomendaciones puntuales les puedo dar o sea ya tengo mi GES tengo mi gestión voy a evaluar mi exposición mucho cuidado con varios puntos primero recordemos que los métodos que apliquemos para evaluar la exposición sean métodos reales no métodos ficticios a qué me refiero si alguien les dice que les va a aplicar la ISO para ingeniería método de ingeniería para medir ruido que se aplique realmente porque a veces se ofrece la ISO pero se aplica la guía minera que no está mal pero la idea es ser consistentes congruentes con lo que se va a ofrecer al momento de evaluar la exposición porque inclusive esta ISO para ruido me habla de los GES si yo quiero aplicar esta ISO de ruido debo haber tenido una gestión de origen ocupacional si no la tengo no hay mucho sentido por otro lado evitemos el uso de equipos con amplio margen de error o que incumplan especificaciones técnicas de los métodos porque cada método te indica qué equipo es el adecuado que deberías utilizar para cumplir justamente con esa normativa entonces hay que tener mucho cuidado o equipos de repente que tengan un amplio margen de error y no me garanticen confianza en su resultado evitemos medir agentes químicos sin una caracterización previa no solo se trata de dedicar ok quiero evaluar vapores sí pero qué vapores menceno tolueno sileno etcétera porque el equipamiento la forma de evaluarlo es diferente vayamos más allá de cumplir solo la ley tenemos nuestro listado de valores límites permisibles para agentes químicos desde el 2005 pero ya el 2022 la CGIH ha actualizado los valores año tras año y difieren en muchos casos entonces puedo ir más allá de cumplir la ley y empezar a utilizar los últimos valores para proteger mejor la salud de mis trabajadores ok apliquemos correctamente los métodos de higiene ocupacional se va a aplicar la NIOSH para polvo respirable para polvo inhalable nos indica la cantidad de filtros que debo utilizar volumen mínimo y máximo que puedo hacer un cálculo para el tiempo entonces hay varias cositas técnicas que los higienistas que realizan la evaluación de la exposición deben cumplir que lamentablemente muchas organizaciones desconocen porque bueno no siempre tiene que saberse de todo y se aprovechan de ese desconocimiento para aplicar más los métodos y al final ese resultado no es confiable si tengo un vacío legal porque hay vacío legal en la normativa peruana apliquemos un criterio responsable ejemplo la guía minera nos menciona que midamos mínimo el 70% de la jornada para ruido siempre y cuando el último 30% no haya nada significativo pero solo lo menciona para ruido no nos dice lo mismo para por ejemplo partículas o vapores o gases entonces ok es un vacío pero muchos higienistas adoptamos un criterio responsable de medir ese 70% o quizás más el 80% el 90% o el total no optemos por bueno como no hay normativa hay vacío legal pues te mide una hora dos horas y proyecto eso no es tan real tengamos mucho cuidado ahí no todo es pegado a la normativa sino criterio responsable ok ampliemos nuestra mente ante nuevas herramientas y conceptos así como su correcto uso eso sobre todo para la ergonomía la ergonomía es un concepto amplio complejo súper interesante con diferentes enfoques biomecánicos organizacionales la parte francófona en fin entonces es muy amplio entonces hay que estar abiertos a todas estas posibilidades y finalmente no busquemos solo el beneficio comercial eso va más a nivel de consultores sino fomentemos la asesoría responsable cuando una organización desea realizar la higiene ocupacional y uno como asesor como consultor ve que de repente le hace falta más herramientas para mejorar optimizar sus recursos hay que decirlo no solo hay que decirle sí amén a todos sino asesorarlo de forma responsable mira sabes que yo creo que puedes invertir mejor tus recursos de esta manera sabes que para riesgo psicosocial el método ISTAS en su manual te señala que debes muestrear mínimo al 60% de tu población de cada sede y así o sea darle información correcta y verás si tu cliente o la empresa no conoce el tema entonces es bueno por favor tomar en cuenta esos apuntos importantes de ahí si me excedí el tiempo disculpe cualquier duda consulta los leo los escucho agradezco bastante la oportunidad me dijeron que podía presentar una PPT breve eso lo anuncio rápidamente que mañana bueno mi empresa asegura vamos a crear unos cursos de higiene ocupacional de evaluación de la exposición básicamente trata de los monitoreos de varios agentes eso es un tema aparte pero igual lo pongo por si acaso si alguno se ha interesado y bueno eso es todo de mi parte cualquier duda consulta o que deseen ponerse en contacto junto a mi LinkedIn mis correos y estoy súper atento y muy gustoso de conversar intercambiar ideas y sumar siempre lo que es la difusión correcta de la especialidad en lo que es seguridad e higiene ocupacional muchas gracias los escucho los leo si hay dudas o consultas muchas gracias ingeniero Gino en realidad el tema bastante interesante para nosotros los higienistas y la exposición ha sido bastante dinámica y muy buena felicitaciones por la exposición y gracias por participar con nosotros si bien ya se mencionó si si este Fran para que le habiliten la cámara al ingeniero Albina Gorta porque quiere despedir el evento y también para compartir en pantalla el flyer del curso que se va a dar a fines de este mes dejo de compartir entonces ¿no? si ya doy pase al ingeniero Jorge Albina Gorta para que realice el cierre de la conferencia del día de hoy ingeniero adelante gracias gracias bueno recién pudo saludar al ingeniero Suárez Gino muchas gracias un reconocimiento especial del capítulo y felicitaciones a a los organizadores nuestras organizadoras estrellas que siempre dan en el clavo y la y con la precisión de siempre la puntualidad esta vez no la pude respetar por por fallas técnicas así que de todas maneras siempre liberándome de alguna responsabilidad siempre ocurre este es saludar también a todos los asistentes veo ahí a la presencia de Juan Narciso con quien me une una entrañable amistad y de muchísimos años ¿no? este nuestras canas creo que hablan de por sí solas así que Gino este muchas gracias y bueno esto es una la campaña que seguimos este de de cursos y cada jornada de esta creo que es siempre ilustrativa es parte de la capacitación y del programa que que tiene nuestra nuestro capítulo tanto en lo que se refiere a higiene y seguridad industrial como la parte sanitaria están siempre invitados y por la asistencia veo que la acogida como siempre es muy satisfactoria y siempre llevando el mensaje técnico el mensaje claro de especialistas como como Gino ¿no? que serán son siempre bienvenidos al seno de nuestro capítulo y muchísimas gracias por eso un agradecimiento de nuestros amigos de la de la plataforma a Noelia y a todos los asistentes muy buenas noches si este Franz para para compartir al ingeniero ya está compartiéndose sí gracias comunicarles a todos los presentes y a todos los colegas invitarles al evento que vamos a realizar como capítulo un curso sobre la NFPA 70E seguridad eléctrica en lugares de trabajo los días a realizar son 29 31 de agosto y 2 de septiembre de 7 a 10 de la noche el flyer ya lo estamos compartiendo a través de los medios de de WhatsApp las redes sociales y están todos cordialmente invitados gracias muy bien buen anuncio buen anuncio allí estaremos todos no se lo pierdan chicos muy bien adiós adiós no hay le dan chao 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 Claudia chao chao buenas noches primero ministro y y y y y Gracias.